... ... ... ... ... Bueno, te llegaría a tu casa Descenda Te vengan a mí, ¿vale? A ti, por cierto Me importa, te viene, María A ti, a ti, a ti A ti, a ti Y se me ha dado cuenta de que tengo que poner cuatro iniciales... Ah, vamos a seguir entonces, wey. Vamos, vamos. Una durita. Vamos, de manera que pones un poco. Dale, dale tu panel! No quiero ver una cara de vista, que me doy. Sí, yo quiero ver una de frijas. La pone si se llega a ser ella. La pone la cara de la vista de la vista de la vista de la vista. ¿Puedes saber la edad que tenés? 31 Una nota 243 A ver Dicienes que la te juada Eh, a ver por eso no voy a Jajaja ¿A esa? Dicienes que todo el mundo está tratando también Me parece que realmente lo siento a mí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A esa? Jajaja Dicienes que lo grabamos ¿Lo grabamos? ¿Sí? Si no me lo grabamos, me lo mostraré Si querés, te vas corriendo Y le mostrás por lo que te vas haciendo No puede ser ¿Qué? 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 Todavía no se lo hizo Porque se lo hizo Porque se lo hizo Con el celular Dicen que te lo había oído Va, era muy grande Y de, ¿ya no? Cerno ¿Cerno? Cerno No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.